Ven, 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 ven El ministerio evangelístico enfocados en el espíritu Romanos 8.6 presenta Gran concentración evangelística Escogido para vencer Martes 30 de abril, 7 de la noche Parque del Mambe y los Hidalgos Tendremos musicalización en vivo Y en la palabra de Dios El pastor Vladimir Peña El tiempo de la humillación se va a terminar ¡Ven, se une a Dios! Es un espíritu con él Recuerda y que no se te olvide Martes 30 de abril, 7 de la noche Todos los caminos conducen al Parque del Mambe y los Hidalgos Un evento totalmente gratis Con el respaldo de la Confraternidad de Pastores De Villa Isabela y zonas aledañas ¡Te esperamos! El peor error del diablo Con Pablo y Sila No fue que le dejó la boca suelta Fue que metió a dos que eran uno Los que están esperando que tú te mueras Que compren ellos su greca y se beban su café Porque el ministerio no se muere ¡Sí! Perfecto! lake